Se va a coordinar y se va a hacer los operativos de acuerdo a la recuperación de aceras. Y también se reitera el comunicado que tenemos dos puestos de control de peso, tanto en la Bolívar y Fortunato Gumbier, como en la Avenida Murillo, Altura Mercado, Alcerno Tati, para cualquier reclamo, denuncia o poder verificar el peso justo. Bueno, tenemos lugares muy álgidos, quizás conflictivos, pero sí álgidos en cuanto a la producción de aceras. Vamos a estar trabajando en la Uyumi, después Almirante Ground, inmediaciones de la PELCC, entre otros. También vamos a hacer lo de las banderas, todo este semana vamos a trabajar en esta situación. Se pide conciencia, colaboración de la población potosina, como de los comerciantes que puedan entender que no pueden estar sobre las aceras. Se trata de hacer alguna flexibilización, pero no lo entienden, avanza más de lo que deben. Las aceras están totalmente copadas por los comerciantes, entonces acá no se está pidiendo que no vendan en ningún momento. Pueden vender, pero lo haremos de la manera correcta. Gracias. Gracias.